Viene el centro de Estudiantes ahora porque era un córner. Saca finalmente la defensa ahora. Intenta Blanco, de lo más firme que ha tenido el primer tiempo, aún no ha podido aparecer en el segundo. En el rebote nuevamente Estudiantes, se quiere acercar, meterse al área, da la media vuelta y remata. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata, pero fue un golazo, les debo decir. Mire, un golazo del jugador número 11, Martín Medeiros, de media vuelta para festejarlo con la barra loca que se vino desde el este del país. 1 a 0 lo abre Estudiantes, el marcador del partido aquí en Echarrúa, frente a Paso de la Arena. Pero qué golazo de Martín Medeiros. Otro pelotazo tremendo desde el mismo sector que unos minutos antes Araya había ensayado. Este fue más abierto. Pegó en el poste derecho del arco defendido por Maxi Laus y se metió, sacudiendo las redes, algo que pedíamos. Y bueno, se pone Estudiantes en ventaja 1 a 0 en 8 minutos de complemento. Realmente sorpresa para Paso de la Arena, que había sido por momentos superior a Estudiantes, pero que este nunca se amilanó. Y bueno, para prueba basta este botón. Este botón que sacude las redes, gana Estudiantes del Plata 1 a 0. Golazo de Medeiros, minuto 8 del complemento. Van a estar allí para pegarle el capitán, Cristian González y Laporte. Los hombres encargados de la pelota quieta del equipo de La Plata. Viene el toque corto, Laporte se adelanta a algunos metros, manda el centro al área para Blanco. Cristian también estaba por allí, Cristian González. Finalmente se le queda a Blanco que manda el centro al área. Viene a buscar a su compañero, pero lo marca. Viera, firme y seguro. Llega solo también a buscar la segunda pelota que se la vuelve a quedar Estudiantes. Viene el centro nuevamente al área. Nacimiento, salta. Laus en bolsa, esa pelota la quiere tocar rápido y la abre rápido. A ver si llega allí Alves. Alves que la toca y la devuelven para él. Está solo para rematar. Tiene que pegarle, le va a pegar al arco. Gol. 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 De paso de la arena a los 16 minutos de partido. Confírmeme, pero fue Cubilla finalmente que la tocó. Porque Alves quedó por el camino. Vamos a ver de quién fue el gol. Pero qué precioso. Llegaron los dos. Solos. Solitos, solos. Alves la dejó pasar. Dejó que su compañero se acomode. Vamos a ver quién está ahí tirado. ¿Fue Alves o no fue Alves? No, no fue Alves. Fue Cubilla. ¿Quién fue? No le veo en short. ¿Fue el número 6 o el número 8? Dejeme. Oh, el 8. El 8. Se lo confirmo. Ferrada, ¿verdad? Diga, valen. Van a venir dos cambios en el equipo de paso de la arena. Van a dar el número 16, Marcos El Chino Mendieta. Y el número 17, Gustavo Perlaza, que es nativo de Colombia. Se lo voy a dar porque fue de él al señor número 8. Carlos Ferrada fue el autor del gol que pone en partido a paso de la arena. 1 a 1. Qué divino que se pone esto, negro. Y le vino bárbaro el empate, ¿no? Qué pelota filtrada, qué desatención de la última línea de estudiantes donde entre Alves y el jugador Ferrada superaron la última línea, la marca de allá del jugador número 28, Mora y Lecuona, se le filtró a los dos, si no era Alves, era en definitiva Ferrada que tras gran pase, habilitación de Cubilla, le dio a la gente paso de la arena para empatar el partido en el minuto 16. Es justo con el trámite del encuentro, no se queda atrás paso de la arena y esto le pone más condimento al partido. Están 1 a 1, paso de la arena, estudiantes de plata. Muy bien, todo completito. Viene la pelota al área de paso de la arena. Hay falta de estudiantes, queda la cobra. Ahora, gol, gol de estudiantes del plata. Para mí la falta eso, no cobró nada el número 7, el jugador Fernández para estudiantes del plata. Saca ahora ventaja, pero claro, se va al banco toda. Para mí la falta, por eso quedan todos parados esperando. No pasa absolutamente nada. El partido ahora se pone picantísimo en el final. ¿Qué va a pasar? Lo quedé en shock. Bueno, sorpresivo gol de estudiantes del plata. Para mí hubo una clara falta en ataque de estudiantes, pero bueno, poco le importó a Federico Díaz, que solamente tuvo que empujarla, porque se confió la gente de paso de la arena. Allí están protestando airadamente a la línea Belén Clavijo, pero que estaba lejos, estaba del otro lado. Para mí la responsabilidad es de Nadia Fukes, que se le quemaron las naves, estaba más cerca que la línea. Y convierte el segundo gol el equipo de estudiantes. Sorpresivamente, dos minutos pasados la hora, el ingresado en el segundo tiempo, Federico Díaz, pone la diferencia 2 a 1. Y otra vez a remar la paso de la arena a los descuentos.